Juan José, amigos, es un placer saludarles. Tenemos para ustedes información del municipio de Panindícuaro. Estuvimos platicando con la directora de educación del municipio, Sugei Villaseñor, quien nos comenta que con una meta mínima de 20 alumnos por carrera del Instituto Tecnológico Superior de Puruandiro podría abrirse un nodo en este municipio. Hacen la invitación para que los jóvenes participen. Escuchemos la entrevista. Porque se pueda llegar a lograr esta situación. El tecnológico ha sido muy claro y nos ha pedido dos requisitos, entre los cuales está el de un terreno, un terreno que ya se encuentra disponible en el ejido de Curimeo. Entonces, el segundo requisito y el más importante es la asistencia de los jóvenes. En algunas otras generaciones no habían tenido esta oportunidad. También es importante para ellos, los que en su momento no pudieron continuar sus estudios. Esta es una muy buena oportunidad y pues también lo seguimos invitando. Hemos salido a las comunidades a invitarlos. Los requisitos que tienen que traer es el certificado del bachillerato o constancia de estudios, la copia del acta de nacimiento, copia de la CUR, llenar la solicitud de la ficha y dos fotografías infantil a color. Esos serían los requisitos para poder ingresar a lo que es el tecnológico o el modo tecnológico en Curameo. Las clases ahorita, como no tenemos unas instalaciones por obvias razones, van a iniciar en el CECITEM. El director, el ingeniero Baltazar, Ambrisa Alonso, tuvo a bien prestarnos estas instalaciones para dar inicio. Porque, como bien lo comentamos, es un inicio. Entonces, lo primero es tener la cantidad de alumnos y el seguimiento y el proceso adecuado, pues es que después se crearán las instalaciones en este terreno que acabamos de mencionar, que es en el ejido de Curameo. Pero en su inicio van a ser las clases en el CECITEM 10 Panindicua. Desde el Bajio Michoacano, informa Perla Marina Espíndola.